¡Suscríbete al canal! El survival horror y terror estos últimos meses y años ha tenido un renacimiento más que fabuloso, con varios títulos nuevos que se lanzarán en un futuro, clásicos regresando en forma de remake y otros que en forma de relanzamiento por fin podríamos ver aquí en Occidente. Claro que por el título del video sabrán que estoy hablando de Fatal Friend 4, Mask of the Lunar Eclipse. El género del terror, survival horror, por fin está recibiendo el trato que tanto se merece, después de algunos años en lo que hasta parecería estaba muriendo, y que solo los desarrolladores independientes seguían manteniendo. Con juegos como The Callisto Protocol, el regreso del padre de todos Alone in the Dark y sagas como Outlast que han cargado de gran manera al género por años. Estamos llenos de próximos lanzamientos que aquí en este canal y esta comunidad agradecemos de sobremanera. Pero claro está, nunca quedamos satisfechos, mientras más, mejor, y más si se trata de un título que aquí, de este lado del charco, nunca tuvimos la oportunidad de poder jugar, ya que solo se quedó en su país de origen. Estoy hablando de la cuarta entrega de una saga ya muy reconocida dentro del género, Fatal Friend con Mask of the Lunar Eclipse. Fatal Friend 4 se estrenó solo en Japón para la consola Wii en el año de Nuestro Señor del 2008. El título fue desarrollado en conjunto por Koei Tecmo y Grasshopper Manufacture, en donde Goichi Suda, el famosísimo Suda 51, estuvo a caro. Con esta entrega se dice se comenzó la caída de la saga, al ser adquirida por Nintendo y obviamente pasar a ser un exclusivo de la misma compañía. Pero, no conforme de solo ser estrenado para Wii, la gran N también cometió el gravísimo error de no lanzarlo para Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? No se sabe. Decisiones de Nintendo de esos años. Fatal Friend 4 trata sobre los motivos de locura, recuerdos y máscaras. Ruka mina Suki y mira hacia la isla Rogetsu a medida que se acerca desde un barco. Ella viaja de regreso a su antigua casa de la infancia, con la esperanza de descubrir los recuerdos que perdió. Finalmente, regresa a la isla después de que dos de sus amigas, Misaki y Madoka, fueron a la isla, pero sin embargo, no regresaron. Las tres niñas son las únicas supervivientes de un incidente de secuestro que tuvo lugar en la isla hace 10 años. Sin embargo, no tienen ningún recuerdo de aquel incidente. Como casi siempre en esta saga, la historia incluye rituales bastante peligrosos y agresivos, recuerdos olvidados y una protagonista mujer bastante confundida y perturbada. Pero bueno, aquí lo importante es que se dice, se dice, que mañana en el Nintendo Direct, que la compañía tiene preparado un anuncio de este juego. En donde, así como lo hizo con Fatal Frame 5, Made in Blackwater, la cuarta entrega tendría un relanzamiento. Solo que al tratarse de nuevo de una filtración o rumores, no se sabe mucho sobre este relanzamiento. No se sabe si además de por fin salir de Japón y llegar mundialmente, saldría también de Nintendo. Y así como la quinta entrega, se lanzará en las demás consolas y PC. Pero, honestamente no suena muy descabellado que esto se convierta en realidad. Más que nada por el buen recibimiento que tuvo el relanzamiento de Made in Blackwater. De hecho, Makoto Shibata, director de la saga, mencionó que le gustaría seguir relanzando más juegos de esta saga. Por el entusiasmo que se ha mostrado hacia ella. No nos queda más que esperar al día de mañana para enterarnos de si estos rumores o filtraciones son ciertos. Será un Direct de 40 minutos sobre juegos que llegarán a Nintendo Switch este invierno. Así que, otro punto a favor de este rumor. Fatal Frame 4 llegaría de manera maravillosa para temporadas de Halloween. Pero bueno, anda, de mi parte es todo. Por este video, fue un video corto. Estamos atentos a mañana, a lo que Nintendo tiene para nosotros. Ya saben, no me queda más que decirles que si les gustó y sirvió este video, pues se suscriban si aún no lo han hecho. Den like, comenten, compartan. Y eso de la campanita que sí, siempre lo digo, son un montón de cosas. Pero le ayudan mucho al canal. De mi parte, y de relanzamientos, que por fin podremos jugar de este lado del charco. Esto por hoy. Fíjense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!